Solo vestir Salam Solo vestir Solo vestir Solo vestir Solo vestir Solo vestir Solo vestir Se dice el tiempo sana todas las heridas, pero las heridas son muy hondas. Y las cicatrices No sanan No sanan No sanan Solo vestir No sanan 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 ¡Suscríbete! 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 Se dice, el tiempo sanan todas las heridas pero las heridas son muy hondas y las cicatrices no sanan no sanan no sanan no sanan no sanan solo destino no sanan no sanan no sanan no sanan Gracias por ver el video.